Con el objetivo de fortalecer capacidades de las juntas administradoras de agua de los municipios de San Carlos, San Francisco Gotera y Chilanga, líderes institucionales se encuentran desarrollando la Escuela del Agua. Lo que estamos desarrollando es una actividad dentro de los procesos formativos que como proyectos se están ejecutando, como que se le llama la Escuela del Agua. Es una formación, en este caso estamos con el apoyo de Anda Rural, donde se van a desarrollar cinco sesiones, de un día completo, con líderes y representantes de juntas de agua. En este caso estamos en el sector este, donde participan de San Francisco Gotera, de San Carlos y de Chilanga. 25 líderes comunales se encuentran capacitándose para adquirir conocimientos y ponerlos en práctica, ya que los avances están siendo notorios. El proceso también se realiza en el municipio de Ocicala, con habitantes de la zona norte de Morazán. Lo que estamos buscando es fortalecer las capacidades de las juntas administradoras de agua, para que ellos puedan hacer una administración más eficiente, puedan tener el control de sus sistemas de agua, también insistiendo y motivando a que tengan también dentro de su funcionamiento la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, para que puedan hacer algunas inversiones con lo que recaudan de las tarifas en las zonas de recarga hídrica. En el proyecto Gobernanza del Agua están involucrados diversos actores sociales y líderes institucionales, con el objetivo de fortalecer los procesos en beneficio del medio ambiente. La zona de recarga que abastece San Carlos, Gotera y Chilanga, pues está básicamente en Chilanga. Entonces, Gotera y San Carlos, pues no tienen, digamos, fuentes de agua propias, al menos no para abastecer a todos sus habitantes y sus aguas, pues vienen desde el sector de Chilanga. Y es por ello que se hace esfuerzos y por sensibilizar a las personas, a las juntas de agua, para que puedan invertir en las zonas de recarga. Las juntas de agua, algunas, pues ya han hecho inversiones. Acá en el caso de Gotera conocemos a Endesa, verdad, que es la empresa administradora, pues que también está invirtiendo en las zonas de recarga. Las alcaldías también han hecho esfuerzos, verdad, por también invertir en las zonas de recarga de Chilanga. Desde hace varios años, en el departamento de Morazán, instituciones como Acugolfo y CRS se han interesado en la zona para fortalecer las temáticas del agua y realizar acciones preventivas que han logrado un aumento notorio en calidad y cantidad de agua. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.